Para conocer a cabalidad y de manera holística la obra de un director cinematográfico como Woody Allen, no solo debemos ver sus películas, sino también saber cuáles han sido sus influencias, los ejemplares cinematográficos que han servido para moldear su visión del mundo y los cineastas que más han influenciado en él, como Ingmar Berman y Federico Fellini. En este top 10 de películas favoritas de Woody Allen veremos ejemplares como Amarcore, Citizen Kane, Ocho y Medio y El Séptimo Sello. Los invito a disfrutar de este top 10 de películas de Woody Allen. A continuación te presentamos el top 10 de películas favoritas de Woody Allen, que influyeron no solo en su obra cinematográfica, sino en su forma de ver el mundo. En primer lugar, la película El ladrón de bicicletas, de 1948, dirigida por Vittorio De Sica. Ladrón de bicicletas es una película italiana filmada en 1948 en blanco y negro y que está considerada dentro de las joyas del cine. Cuentan con la actuación de Lamberto Maioriani, Enzo Staiola, Lianela Carell, Vittorio Antonucci, Giolio Chiari y Gino Salta Merenda. El director de la cinta, el conocido Vittorio De Sica, participó también en la producción junto a Humberto Scarpelli. Definitivamente El ladrón de bicicletas es un hito del cine mundial y uno de los máximos exponentes del denominado neorrealismo italiano. La sencilla historia que se relata al ladrón de bicicletas, deviene extraordinaria por su conmovedora capacidad poética expuesta en un severo verismo dramático. Ladrón de bicicletas crea un acerado fresco de la posguerra italiana, lleno de personajes que perdidos en su anonimato impregnan sus carencias por las pobladas y vívidas calles romanas. En el puesto número 2, El séptimo sello, película de 1957 dirigida por el sueco Ingmar Berman. El séptimo sello es una de esas películas emblemáticas de Ingmar Berman, a su pesar que afronta algunos de los temas que caracterizaron la primera época de Berman, como el sentido de la vida, la muerte o el silencio de Dios. Películas de esta primera época que culminan con el ejemplar Persona de 1966, que también abordan el tema, la constituyen la trilogía formada por la ya comentada Los Comulgantes, de 1963, así como por las otras dos como en Un Espejo, del 61 y Silencio, del 63. Parece que Berman se inspiró para esta película en uno de los 66 frescos medievales pintados por Alberto el Pintor en la pequeña iglesia de Tavi en el siglo XV, a unos 15 kilómetros de Estocolmo. Dicho fresco se halla en la penumbra del coro y en ella se nos muestra la muerte jugando al ajedrez con sus víctimas. Para muchos, se trata de una de las grandes películas del cine, que aparte de disponer de un magnífico guión, se acompaña de unas imágenes y una fotografía filmada en blanco y negro, de una poesía y una belleza impactantes. El inicio de la película nos muestra imágenes inolvidables, como la entrada de la película con un cielo nublado y el fuerte resplandor que se manifiesta entre ellas, a la que sigue ese mismo cielo bajo el cual se nos muestra el majestuoso vuelo de un águila. En el puesto número 3, Ciudadano Kane, película de 1941 dirigida por Orson Welles. El debut más espeluznante de un cineasta en la pantalla grande, Welles derrumbó el sentido visual predominante en la época y realizó probablemente la película más importante para el posterior desarrollo evolutivo del arte fílmico. Afamado gracias a su realista interpretación radiofónica de la obra de H. G. Wells, La Guerra de los Mundos, que provocó un pánico general entre sus oyentes, el joven Orson Welles, que contaba en la época con 25 años, fue fichado por la radio Gator Film con un contrato impensable para un recién llegado al mundillo de Hollywood, que además le permite gozar de total libertad creativa para la producción de dos filmes. El primero de ellos se iba a titular American, más tarde rebautizado como Ciudadano Kane, y contaba la historia de un magnate de nombre Charles Foster Kane. Interpretado por el propio Welles, dotado de un gran parecido con el opulento hombre de negocios, William Randolph Hearst, que por cierto atacaría en sus medios de comunicación al filme e intentaría que la película no se distribuyesa. Welles se rodeó de innumerables talentos. El intrincado guión lo escribió Herman Mankiewicz. El extraordinario trabajo de fotografía fue para Greg Stolland, que comentaría posteriormente que se sentía sorprendido y entusiasmado por las audaces ideas del genio. Y la música fue escrita por el gran Vernon Herman, asiduo colaborador de otro de los gigantes del cine Alfred Hitchcock. El resultado de este encuentro fue una obra maestra rotunda, al margen de su intachable guión, que aborda temas como la futilidad vital, la nostalgia, el valor de la sencillez o la ambición. Su conseguida tonalidad, dominada por una evocación melancólica, ciudadano Kane deparó multitud de avances técnicos, como una elaborada puesta en escena. La utilización detallada del gran angular y profundidad de campo. La fuerza de sus angulaciones y encuadres, transmisores de una enorme expresividad, un juego de luces y sombras derivado de su gusto por el expresionismo alemán, la fluida capacidad para mover la cámara más allá del encuadre, el genial uso del montaje o su innovador empleo del sonido como engranaje narrativo. En el puesto número 4, Amarcore, del año 1973, dirigida por Federico Fellini. Amarcore es una película que se debe amar sin reservas. Fellini aprovecha su reconquistada serenidad para crear una historia casi objetiva. Volviendo a las raíces provinciales y burlonas de su formación, el director de Los Inútiles recupera de manera despreocupada la estructura del chiste. Se esfuerza para no conmoverse y no sacar conclusiones. Toda la película lleva el marchamo de un maestro, aunque algunas páginas se imponen de manera más evidente. Una comedia pelea familiar digna de Eduardo, la excursión al campo con el tío loco, el baile de los estudiantes delante del gran hotel cerrado durante el invierno, la mágica aparición nocturna del desatlántico Rex, un símbolo de los mitos de una época boba tan lleno de significado. En el puesto número 5, 8 y medio, del año 1963, dirigida también por Federico Fellini. Nos soñamos ante la obra más prestigiosa de Federico Fellini, la que se encuentra en muchas listas como una de las 10 mejores películas de la historia del cine. En los comentarios que acompañan a la lista, confeccionada por Sight & Sound, se apunta que 8 y medio es especialmente valorada por los realizadores de cine. No debería extrañarnos demasiado, 8 y medio habla sobre la creación cinematográfica, más aún sobre el creador o el artista. Para empezar, es interesante el matiz que puede suponer la consideración de que Fellini es sobre todo un artista. La curiosidad surgiría del considerar a Fellini un artista más que un autor. Una aproximación superficial a ambos conceptos podría emparentarlos automáticamente, sin embargo no podemos obviar las connotaciones políticas del término autor. Al autor lo ensalzaron y reivindicaron los redactores de Cires du Cinema, algunos de ellos miembros después de la novel Vague. Fellini encajaría bien en el molde de lo que se considera un autor. Sin embargo, haciendo un esfuerzo por situarnos en la época en la que nacieron sus obras, podría habersele negado dicho calificativo. Y es que Fellini hacía un cine radicalmente opuesto al propuesto por la nueva ola francesa. En el puesto número 6, Los 400 golpes. Los 400 golpes del año 1959 es la película más emblemática de la nueva ola francesa, sobre todo por la actividad crítica de su director, François Truffaut. La película consiguió el premio al mejor director en el Festival de Canes de 1959 y supuso una verdadera revolución dentro del panorama general del cine francés y europeo. En ella, Truffaut realiza un retrato sentimental de la infancia de Donel, un chico que demuestra una clara voluntad de independencia y rebeldía, en consonancia perfecta con el espíritu y la voluntad creadora del director. Es de esta unidad de donde nace la belleza de la película, un retrato sencillo y humano de la infancia. La veracidad del relato se consigue mediante la utilización de una puesta en escena transparente, donde lo que verdaderamente importa son los movimientos de los personajes y donde se huye conscientemente del efectismo. A ello ayuda la prodigiosa fotografía, llena de una fría neutralidad que enfatiza la presencia de la ciudad y sus calles y la banda de ruidos con un admirable repertorio de sonidos urbanos. En el puesto número 7, Rashomon, del año 1950, dirigida por Akira Kurosawa. Película del maestro japonés Akira Kurosawa, caracterizada por su utilización de los flashbacks y por una pesimista visión de la condición humana, creadora de un mundo de desconfianza y egoísmo en búsqueda constante de redención. Con la última mirada objetiva vamos perfilando cómo los flashbacks contradictorios, confeccionados desde las diferentes perspectivas de los protagonistas principales de los hechos de caecidos, están desarrollados bajo las posiciones emocionales como el odio y el resentimiento, la fortaleza supuesta a una condición y el sentimiento de culpa y o sumisión. La inteligencia de Kurosawa en la creación de los referidos flashbacks exhibe su genialidad como narrador. La historia maneja una penetrante intriga contada con un sugerente contraste de serenidad y viveza, tensión y tranquilidad. La realización y fotografía son extraordinarias y la creación de Toshiro Mifune incorporando a un bandido de risa floja resulta excepcional. En el puesto número 8, La Gran Ilusión, del año 1937 dirigida por Jean Renoir. En un contexto europeo en el que ya se abarruntan los conflictos que darán lugar a la Segunda Guerra Mundial, dirige Renoir a La Gran Ilusión, película que refleja magistralmente el final de una época que se cierra con la guerra del 14. Sin embargo, pese a su temática, este filme pacifista resulta atípico y no puede alinearse junto a otros de tema bélico o filmes de campo de prisioneros. Aquí se elude la guerra en su horror más puramente físico y no se centra en las privaciones, sino en las secuelas psicológicas y en el sufrimiento emocional de sus protagonistas. Son los problemas humanos universales lo que interesa a Renoir y no las circunstancias de una guerra concreta que le sirven meramente como mar. En el puesto número 9, El discreto encanto de la burguesía, del año 1972 dirigida por Luis Buñuel. Luis Buñuel ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera para Francia con esta película en 1972. El filme es una broma, un capricho del director aragonés más universal. La idea del filme nace de una anécdota real. Parece ser que Buñuel olvidó que había invitado a cenar unos amigos, entre ellos el productor Serge Silverman, y estos se presentaron en su casa encontrándose a un Buñuel y a su señora preparados ya para irse a dormir. A partir de este hecho, Buñuel elaboró una irónica radiografía de la burguesía, clase de la cual provenía y detestaba profundamente. No olvidemos, la burguesía fue la clase social que propició la caída del antiguo régimen, transformándose en el motor económico de las sociedades modernas a partir del siglo XIX, pero acabado acomodada y cayendo en los mismos vicios de las clases dominantes, que ellos desplazaron del poder. Para Buñuel la burguesía es una clase social vacía, consumista y sin moral. El ejército y el clero son sus aliados como lo fueron antiguamente de la nobleza. Algo de todo ello se vislumbra en su filme. En el puesto número 10, Senderos de Gloria, del año 1957, dirigida por Stanley Kubrick. Obra maestra del cine en general y del antivelicista en particular, probablemente la mejor película del director estadounidense Stanley Kubrick. El tema del antivelicismo es abordado de manera aguda, cínica, crítica, con continuas interacciones, entre los oficiales y los soldados rasos, con la parafernalia inútil de un juicio ya visto para sentencia desde las cómodas poltronas de los altos mandos, con el paralelismo en contrapunto con el que Kubrick retrata las distintas estancias de los protagonistas. Unas estrechas, sucias y con olor a pólvora. Otras amplias, espaciosas, limpias, dominadas por un silencio roto en ocasiones por las botas paseantes de generales condecorados. La agria mirada con que este material está realizado resulta insuperable con una maravilla visual en la planificación de sus encuadres, los movimientos precisos de cámara nunca utilizados de manera fatua o el talento mostrado en el trabajo fotográfico de George Krauss, con reminiscencias documental y que aúna a los soldados con el escenario velio. Los invito a disfrutar de un top 10 de películas favoritas de Woody Allen.